Hola, hola mi querido signo de acuario, bienvenido otra vez a este tu canal, siempre es un placer compartir contigo este espacio. En esta oportunidad nos encontramos para ver predicciones semanales, vamos a ver cómo va a estar tu destino inmediato esta semana. Si eres nuevo te invito a que te suscribas, de esta forma YouTube mismo te notifica cuando subamos un video y no tienes que entrar a buscarlo, ¿vale? Recomendarles que el primer comentario me coloque aquí su pregunta con fecha de nacimiento y que se pueda responder con sí y con no y le estaré dando respuesta. Respuesta, listo, el primer comentario solamente, ¿vale? Vamos a empezar entonces, recuérdate que hay una sección de pregunta donde puedes pensar en una pregunta que se pueda responder con sí y con no solo para esta semana. Esta se estará dando respuesta afirmativa o negativa en unos instantes para que vayas pensando tu pregunta. Pero antes vamos a empezar con tu inicial mágica, inicial de poder como ya es costumbre. Recuerda que esta inicial puede corresponder a la de tu persona especial, una energía que se acerca a ti, se aproxime. Sí, por lo tanto, pues debes tomarlo como mejor te resuene. Vamos a ver, pasa por mi mente la letra M. Yo no sé qué referencia tenga contigo. Y la Z, M y Z. No sé qué tiene que ver esto contigo, ¿vale? Pero la letra M la vi hasta desde el inicio de la lectura. Vámonos ahora con tu número mágico, número de poder. Recordarte que este número puede corresponder a una fecha, puede corresponder, puede tener un significado. Recuerda que los números también tienen significados. Sí, vamos a ver cuál es el número que te corresponde para esta semana. El número 16, número 16. Me habla de madurez, me habla de mucha madurez. No sé qué tiene que ver eso contigo. Vámonos ahora entonces con tu respuesta, ¿sí? Padre Celestial, Padre Amado, permíteme dar respuesta a las personas del signo de Acuario que ahora mismo han hecho una pregunta. Vamos a ver entonces qué es lo que les espera. Claro que sí. Respuesta para Acuario. Ahí está. ¡Guau! La respuesta es un sí. Un sí en cuestiones amorosas. Dice que se abren nuevas puertas. Sí, nuevos ciclos. Sí para las cuestiones laborales porque hay nuevas oportunidades. Y para las económicas, claro que sí, porque viene abundancia. Ahora mismo hay escasez, pero lo que se avecina es abundancia. Vámonos ahora con tu mensaje especial, mensaje astral que tienen tus guías para esta semana. ¿Qué es lo que te quieren decir? ¿Qué es lo que te tienen que aconsejar para que lo tengas en cuenta esta semanita que apenas inicia? Bueno. Vamos a ver. Han salido varias cartas. Solo queremos una. Ahí está. La carta del carro. Cambios. Me dice que empieza una nueva etapa, Acuario. Me dice que tienes que tomar una decisión. Sí, tienes que encaminarte hacia una decisión. Decisión que estarías tomando más o menos martes, miércoles, porque te veo muy pensativo, pensativa esta semana. Lo que ellos te recomiendan es, me están diciendo, tienes a Acuario que tiene que tener cambio. Necesita un cambio pronto. Sí. Necesita movimiento hacia adelante. Vale. Vas por el camino correcto, pero tienes que sacar ciertas personitas y ciertas situaciones de tu vida. Porque esto te está atando y no te permite ir a donde tienes destinado ir. Así de sencillo te lo están diciendo. También me hablan de un posible viaje inesperado para esta semana. ¿Sí? Me dicen, alguien vuelve. No sé qué tenga que ver contigo eso, pero me están diciendo, una persona vuelve. Así me dicen. ¿Vale? Vamos a ver entonces en cuestiones laborales y económicas cómo te va a ir, mi querido Acuario, esta semana que hay para ti. Wow. Un periodo estable. Me dice que en las cuestiones laborales y en las cuestiones económicas pinta muy bien. Me dice que oportunidades nuevas, festejos, hay celebración porque te va bien en una situación. Dice que esta semana vas a estar muy feliz porque recibes una notificación afirmativa o buena de parte de una entidad que te puede dar trabajo en la que tú trabajas. Dice que ese trabajo te va a durar por bastantes días todavía, que no te preocupes. Creo que tienes miedo de que pronto te lo quiten. Dice que todavía vas a trabajar ahí, que no hay ningún problema, que tengas paciencia. También me está diciendo, bueno, no te sientas mal por no poder ayudarle a todo el mundo. ¿Listo? ¿Te imaginas que todo el mundo tuviera todo? ¿Quién trabajaría? ¿Quién cosecharía? ¿Sí? Todo es necesario en la vida, por lo tanto no tienes que sentir culpa. ¿Listo? También me hablan de un posible viaje. Veo que muchos de ustedes van a estar viajando. Yo no sé si es cuestiones laborales o en cuestiones amorosas, pero sale un viaje. Por lo tanto tienes que ahorrar un dinero para que este viaje se dé de buena manera. Cuestiones económicas. Me habla de que de pronto tienes como muchos pensamientos porque necesitas un dinero. Entonces estás pensando en ahorrar, en trabajar para poderlo conseguir. Me dice que estarás planteando una estrategia de ahorro y este sueño o eso que tú quieras lo podrías estar alcanzando más o menos agosto, septiembre. Veo que tendrías un excelente presupuesto para eso que tanto deseas. Vamos a ver en cuestiones amorosas, empezando por los solteros, como siempre. Vamos a ver a los solteros que me les espera esta semanita. Solteros del signo de acuario. Acuario es el signo opuesto de Leo, por lo tanto tienen mucha afinidad. Sí, si estás tratando con un Leo, excelente. Solteros. Espacios de esparcimiento para borrar tristezas. Dice que espacios de esparcimiento para dejar de pensar tanto. Últimamente piensas demasiado. Sí, piensas mucho, no te das espacio como para sentirte bien, sino que todo el tiempo estás pensando, reprochando, recordando. Me dice que esta semana debe ser una semana más proactiva para ti. Dice que tienes que tratar de eliminar esos pensamientos que te atan. Pues recuerda que existe la ley de la atracción y todo aquello que pienses llega a ti. Pues estás vibrando en ese mismo sentido. Me habla de un hombre o una mujer. De te es un poco oscura. Me habla más específicamente de un Aries o un Leo. Me dice que esta persona estará dispuesta a contigo. ¿Dispuesta a qué? Dice que a invitarte, dice que a hablarte, dice que a conquistarte. Pero que veo, muchos de ustedes les duele el pasado todavía. Y tienen que empezar a organizar esos pensamientos del pasado, ¿sí? Porque tú estás triste sufriendo mientras que aquella otra persona está feliz, ni se inmuta. Es una persona que tiene pareja ya, ¿sí? Aunque tú no sepas, es una persona que ya está saliendo con alguien, ya está hablando con alguien. Por eso las cosas se dieron así, ¿listo? Entonces, por favor, por favor, sal de esta mala energía. Para las personas que ya están saliendo con alguien, pinta muy bien. Pinta que es una salida a largo plazo. Dice que es un encuentro a largo plazo, que aún hay cosas por vivir. Me dice además que te van a dar una oferta, un ofrecimiento. Quizás estarías tú pensando en hacerle ese ofrecimiento a alguien. Dice que van más allá de salida simplemente. Veo que estarían concretando algo importante o algo bastante pasional esta semana, tipo jueves, miércoles. Y me dice que van a estar como a gusto. Sin embargo, hay alguien que tiene miedo al desprecio y miedo como a que le dejen rápido. Sí, parece que es la otra persona porque no eres tú. Veo que la vibración viene de la otra persona. Dale seguridad a esta persona para que los caminos y las puertas se abran con él o con ella. Si no me le das seguridad, muy probablemente esta persona no sepa cómo actuar. Actúe mal y las cosas no se ven como lo deseas. Por favor, dale claridad y seguridad a esta persona. Me dicen el día 20 de marzo. Vamos ahora con las parejas. ¿Qué hay para las parejas de este signo zodiacal? Parejas signo de acuario. ¿Qué hay para ustedes esta semana? Hay muchas dudas de por medio. Parece que hay una persona que está tragándose todo aquello que tiene por decir o que quiere decir. Dice que será una semana donde hay que tratar de decir las cosas sin herir a la otra persona, pero decirlas, comunicarlas. Sí, para tomar un juicio definitivo. De lo contrario van a estar como ahí en el limbo. Alguien duda de los sentimientos. No dudes de los sentimientos. Pues esta persona te quiere y tú la quieres a ella o a él. Mira, salen las rey de copas y reina de copas. Por lo tanto, es un amor correspondido. Sí, dice que no por terceras personas o por chismes deberían dejar afectar esta relación tan bonita. Me habla además de que estarían necesitando un dinero. Tu pareja te estaría colaborando con ese dinero. Te estaría dando un apoyo. Esta persona siempre está dispuesta a estar contigo, a luchar por ti, a ofrecerte hasta lo que no tiene. Por lo tanto, estaría bien que le des confianza a esta persona, pues últimamente desconfías mucho de él o de ella. Vale, al final me sale la carta del as de espadas que me dice, es tiempo de un nuevo inicio, de renovar la energía con tu pareja. Vale, les recomiendo bañarse en un río, una quebrada o agua pues natural, sí, del río, un lago, un mar. En pareja, claro está. Vámonos ahora con gente del pasado. ¿Qué les espera a estas personitas, gente del pasado? Recuerda que aquí caben ex parejas, ex conexiones, ex amores, ex enredos y demás. ¿Qué pasará con ellos? Me dicen darle una inicial para las personas del pasado. Una persona del pasado habla mucho de ti, habla mucho de ti con varias personas, les comunica cosas de ti a varias personas. Tanto así que la gente cree conocerte con lo que esta persona dice de ti. Incluso hay una de estas personas que te vio, sí, te vio y le comunicó a esta persona que te vio, sí. ¿Qué pasa? Que esta persona quiere dar comunicación. Vuelvo y repito, la energía me oxila entre una persona del elemento fuego o una persona cáncer escorpión, sí. Me dice que esta persona quiere volver, pero está muy pensativo, pensativa. Si realmente estaría una respuesta positiva o negativa de tu parte. Para muchos de los casos vuelve y lo hace a partir del viernes o sábado o la otra semana. Pero viene con comunicación distante, no viene directamente a salir contigo. ¿Por qué? Porque sabe que le rechazarías, sí, sabe que le rechazarías, así de sencillo. Eso es todo lo que tengo para ti, Acuario. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana con más predicciones.